Que si te digo nada, tan solo quiero de tu boca que me digas que tu amor es como el sol que me ilumina. Déjame decirte algo, por mí no me exige nada, ¿me entiendes? Porque cada día eres menos madre y menos esposa y la culpa de todo esto la tienes tú. ¿Qué dices? Creo que estás escuchando, porque si tú no hubieses consentido los caprichos de Holguita andando con el chazo de malandro ese, los malvivientes no me lo hubieran secuestrado. El teléfono. Puede ser una llamada de los secuestradores. Atiende usted, señor Luzardo. Hágalos hablar, por favor. No, no. Así recibamos la llamada. Lo atiendo yo. ¿Aló? Esa es la casa de la familia Luzardo. Sí, esta es. Le habla Claudia Ferrari de Luzardo. ¿Quién habla? Tenemos a su hija, o yo, señora. Y si usted quiere volver a verla, su marido va a tener que darnos un melón de los verdes. Copió, porque si no, no vuelve a verla. ¿Y cómo está mi hija? La muñeca. La muñeca está bien. Póngamela, yo necesito hablar con ella. Quiero saber si está viva para poderle pagar lo que me piden. Señora, no, no hubiese con ella. Aló, aló, eres tu bolita. Aló, mami, sí, soy yo, tranquila. Estoy bien. Bueno, dentro de lo que cabe. Mami, ¿qué sabes de Iñaki? ¿Sabes algo de él? Sí, mi amor, Iñaki, está bien. Tranquila, él está preocupado como todos nosotros, pero vamos a salir de esta pesadilla. Nosotros vamos a pagar el dinero que están pidiendo por ti. Escuche bien, señora, consiga la plata para mañana y yo después la llamo para cuadrar el intercambio. ¿Oyó? Sí, está bien, así será. ¿Aló? 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 ¿Por qué negoció con ellos? Le dije claro que no lo hiciera, señora. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no me obedeció? ¿Cómo me va a pedir que no negocie? ¿No se da cuenta que tienen secuestrada a mi hija en manos de esa gente? ¿Usted no se da cuenta que si no pagamos el dinero la pueden matar? ¿Qué pena con la profe inhumida y con los niños que me vieron ahí como una tonta? No vale, ¿y eso por qué? Los niños estaban metidos en la obra. Es más, ¿te acuerdas del gordito que tenía cara de serio? Ajá. Soltó una lágrima y todo. ¡Ay! Y mi abuela estaba emocionadísima. ¿Tú sabes que ella siempre pensó que tú ibas a ser actriz? Bueno, yo creo que más vale ser actriz con conciencia que por necesidad. Pero de todos modos tú sabes que yo voy a hablar con mi manager, ¿no? Porque yo no quiero volver a trabajar contigo. Se te olvida la letra y terminas diciendo cualquier cosa. O digo lo que realmente siento. ¿Qué nos pasó hoy, María Maldita? Yo creo que nos conectamos con los recuerdos que se quedaron aquí encerrados. Y que nunca deberían salir. No, María Maldita. Yo todos mis recuerdos los llevo en mi mente y en mi corazón. A veces paso noches y noches recordando cada momento que nos pasamos juntos. Y de repente uno de esos recuerdos se mezcla con un sueño y... Yo termino soñando contigo. ¿Tú nunca has soñado conmigo? Muchas veces. Estoy enamorado de tu voz y tu ternura. Tú eres mi color, mi poesía y mi música. No quiero, María Maldita. Estoy enamorado de tu mirada tan profunda. ¿Te gusta? Ay, sí, está demasiado lindo. ¿Marí Ángel cuándo va a venir Lopoldo? Ay, él viene, mi amor. Él va a venir a buscarte en cualquier momento. Ay, pero nosotras la estamos pasando muy bien, ¿verdad? Sí, pero tengo sueño. Ah. ¿Qué va? ¿Aló? María Ángel, ¿cómo estás? Mira, me da mucha pena contigo, pero se me presentó un problema y no puedo ir a buscar todavía a Andrea. Ay, ¿tú sabes qué pasó? Sí, si te refieres a lo de Olguita, ya lo sé. Justamente en eso ando. Sí, me refiero a eso. Bueno, pero no te preocupes, que yo hablo con la niña, ¿sí? Tranquilo. Bueno, chao. Andrea, creo que te vas a tener que quedar a dormir hoy aquí. Pero yo no traje pijama. Ah, pero yo tengo una franela pequeñita que seguro te queda y te la preste, ¿sí? Hola. Hola, ¿qué pasó? ¿Dónde andabas tú? Casa de la doctora Claudia. ¿Qué es eso, Paula? ¿Tú fuiste para donde los ardo? Yo sí. Hablé con ella y me va a ayudar a resolver el malentendido. ¿Y Vito? Fue a la comisaría a ver qué averigua. ¿Y la niñita cuándo la vienen a buscar? Va a dormir aquí hoy. ¿De verdad? Ay, bueno, voy a buscar sábanas limpias para prepararle su camita, mi amor. María Ángel, yo me quiero ir a mi casa con mi mamita. Ah, caramba, apareció la actriz. Yo pensé que te ibas a quedar escondida toda la noche. Ay, profe, lo que pasa es que después de la pena que pasé ahí delante de los niños, imagínense, yo quería enterrar la cabeza en el piso como una avestruz. No, hombre, si cuando uno siente cosas de verdad, ¿verdad? No las debe dejar engavetadas. Lo que pasa es que a veces si uno saca todo lo que siente, es más fácil que le hagan daño. No, el amor no hace daño. A veces duele, claro, porque las cosas que son sumamente importantes para nosotros, a veces nos hacen sentir dolor. Lo que pasa es que uno se lo imagina todo tan, tan perfecto, profe, y resulta que la realidad es otra. Parece que el amor como que cogea de una pata. Ah, ¿ves? Por eso es que el amor es de dos. Para que cuando uno coge, el otro le sirva de apoyo. ¿Y si el otro no está al lado de uno? Si te ama, siempre estará. Para darte el apoyo y todo lo que tú necesitas. Tú estás enamorada de Juan Pablo. Yo quiero ser. De nuevo, Vito. Entonces, mi hijo querido. Mi amor, ¿cómo es que tú estás preso, chico? ¿Cómo es que tú estás preso? Yo no hice nada malo, paterno, te lo juro. Yo soy una víctima de tú también, ¿sabes? A mí lo peor es que me tratan aquí como un delincuente. Yo sé, mi hijo. Yo te creo. Yo te creo porque yo sé todos los buenazos que eres tú, Iñaki, mi amor. Pero yo estoy desesperado, paterno, porque mi dulzura está pasando por un momento muy terrible. Yo tengo que salir de aquí, yo tengo que buscar a Olguita. Sí, yo sé, yo sé, yo sé. Yo te creo, mi amor, yo te creo. Tú vas a salir de aquí, mi hijo. Créeme, yo te voy a ayudar. La verdad es que Juan Pablo llenó mi vida de muchísimas ilusiones. Yo era tan chiquita cuando perdí a mi mamá. Me sentía tan distinta, tan sola. Y él siempre estaba allí. A veces él se sentaba a mi lado sin decir nada. Simplemente estaba allí conmigo. Y siempre va a estar. Porque mi nieto te adora. Permiso. Adiós. Bueno, señores, la función se acabó por el día de hoy. Voy a llevar a sus respectivas casas a las dos mujeres que más quiero en esta vida. Yo soy inocente, ¿verdad? Lo que hay que hacer es abrirle los ojos a estos brutos y a la justicia, si es que por casualidad se puede hablar con ella. Sí, yo sé, mi hijo. Yo sé y yo... Yo te voy a ayudar. De todas maneras, para que tú salgas de aquí. Quiero que tú sepas que yo por un hijo... soy capaz de hacer cualquier cosa. No, no, cualquier cosa no, Vito. Yo no quiero que tú te metas en problemas, no te me vuelvas loco. Mira que yo soy tu único hijo varón y puedo estar preso por muchos años. Sí. Tú eres mi único hijo varón. Yo, no, no, te veo que estaba teniendo otro hijo varón por ahí. Estaba pensando en eso. Pero bueno. ¿Cómo que otro? Vito, vale, ya. Tú y Paula lo que deberían estar esperando son nietos, ¿no? Ah, además, vale, yo quiero que tú me saques de aquí nada más, pero si me te tenen problemas, mira que por mi parte entonces no vas a tener nietos, bueno, por lo menos por ahora. Bueno, 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 ¿qué pasa, ñaqui? Déjate de estar diciéndome eso, yo no quiero estar hablando de hijos, yo no quiero estar hablando de hijos, ni nada de eso. Déjate de estar restregándome eso ahí en la cara. Daphne, ¿estás conectada? Daphne. Hola, Daphne. Hola, hola, me tienes abandonadita, maluco. Ay, papá, viste que le hago falta, ¿eh? Qué bueno. Sí. Sí, estoy full de trabajo. ¿Y tú cómo estás? Descalza y sin ropa interior. Muchacha, viste que te puede agarrar un peli a lobo. ¿Por qué no me vas tú y me haces el amor, Apolo? Bueno, pero esta comerta está como una brasa, ¿eh? Uf. Ay, Dios. ¿Qué estás haciendo tú ahí, Rolito? Ay. Nada. Ay, Dios mío, santísima, ¿qué es esto? ¡Una aparición! ¿Una aparición? ¿Qué? ¿Dónde está? ¡Sale, sale, 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 sale! ¿Lo que haces tú? ¡Desnuda en el cuarto de mi hijo! ¡Muchacha, el carrizo, brejetera, loca! ¿De jodas? Ay, señora Fona, yo no fui, mire, le juro que yo no fui. ¿Tú no viste que yo estaba limpiando el monitor? Bueno, lo está limpiando porque tenía mucho, mucho, mucho polvo y se daña, pues. Claro, sí, estabas enfocado por eso. ¿Prende el monitor? No. Rolito, es una orden que prendas el monitor. Sí, sí, yo sé que es una orden, pero, pero, ¿qué no te puedo hacer caso? Rolito, no te lo voy a volver a decir, prenda el monitor. Está bien, Gustavo, lo que pasa es que yo estaba chateando con mi novia, Gustavo. ¿Y desde cuándo acá tú tienes novia? Bueno, porque, porque es una novia así, que la cuadré por internet. Y, ¿sabes qué? Está vuelta loca porque la gama y a Gustavo. ¿Tú has visto eso, ah? Ese internet, yo no, chica. Mira, Rolito, yo te voy a dar un consejo. Estas relaciones por internet a veces no son las mejores, ¿sabes? Porque tú realmente no sabes si esa mujer con la que tú estás hablando te está diciendo toda la verdad. Entonces, es más, puede ser hasta un hombre. Eso nunca lo vas a saber. ¿En serio? ¿Un hombre? No, 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 no. ¿Pero qué es lo que haces tú desnuda en el cuarto de mi hijo, muchacha, falta de respeto? ¿Tú te volviste loca? Ay, ya va, señora Pola, no se entere, déjeme explicarle, ¿sí? Escúchale, si usted estuviera desnuda, yo le dejaría que hablara. Pero tú estabas aquí desde que llegaste, chica, porque yo pensé que te habías ido. O es que mi hijo te mete aquí escondida. Tú es el colmo. ¿Cuántas veces no me lo habrás hecho? Ya hace falta de respeto, estoy imperdonable. Ay, no, señora Pola, no es lo que usted está pensando. Déjeme explicarle y, bueno, después me insulta. Ajá, ajá, habla, explícame, explícame qué hacías tú desnuda en pelota en el cuarto de mi hijo, porque yo solamente le encuentro una sola explicación. Mire, lo que pasó es que yo me mojé la ropa, a ver, porque es que yo fui para el baño y esa vida como que no sirve. Ay, la verdad es que me mojé completita. Y yo la estuve llamando para que me ayudara, pero allá afuera había como que un escándalo. Sí, había un escándalo, es verdad lo del escándalo, porque resulta que se llevaron a mi muchacho preso. ¿Preso? Que mi amorcito está preso. Bueno, pero ¿y por qué? Porque tuvo un problema con su novia, con la única que tiene, la verdadera, y se llama Olguita. No, 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 te levantas de ahí, ¿ah? Te levantas, te cambias, te cubres tus vergüenzas y te vas de mi casa. Esa cosa pasa, Rolito. Esos son los riesgos de las relaciones por internet. No, 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 no. Se había ido la luz. La oscuridad no exigna, ¿cuándo me vas a complacer? ¿Te gusta Angelina Jolie? Es sensual, ¿por qué me preguntas eso? Es sensual, ¿ah? Una mujer le parece sensual a otra mujer. No, pero es que esa no era la respuesta que tú me tenías que dar, tú me tenías que decir que te gustaba más a braví, chica. O chico. Dime una cosa. ¿Eres mujer u hombre? Por favor, por favor, por favor. ¿Por qué no nos vemos para que lo cumple? ¿Quién es usted? Luis Felipe. ¿Qué pasó? ¿Qué le hizo a mi nieto? ¿Cómo está, don Reynaldo? Si no es así, no te veo la cara de bolsa que tiene. ¿Perdón? ¿Cómo fue que me dijo? Lo que estás escuchando, chico. Si no es porque me secuestran a la muchacha, ni me entero que ustedes inventaron que no se iban a casar. Pero bueno, tú eres idiota. ¿Qué, chico? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Yo le exijo respeto. Yo no soy uno de sus peones para que me trate como le dé la gana. A mí no me estás hablando de ese tonto en mi casa, ¿viste? ¿Lo que te pasa? Y explícame una cosa. ¿Qué demonios haces tú aquí, chico? Yo vengo a responsabilizarlo de cualquier cosa que le pase a Holguita. Porque si a usted no le importa su hija, a mí sí. ¿Vamos a verlo o no? Estoy viviendo de deseo. No, tengo que descubrir si esto es una mujer bellísima o es cualquier cosa menos una mujer. Dime dónde y voy enseguida. Esperaré tanto el modelo y el pescadito. Llevaré un arroz en la margen. Nos vemos allá entonces. Eh, Gustavo, menú más que pareciste, chico, mire. Necesito un... Necesito un permiso, por favor. Urgente, se me presenta un problema. Sí, sí, sí. Vete, vete, vete. Gracias. Mira, Gustavo, discúlpalo seguido, ¿no? Lo que pasa es que yo se me presenté una urgencia. A mí también, ¿no? Entonces yo necesito un permisito. Porque es una de las... Ay, entonces yo me quedo aquí solo en la oficina. Aquí nadie trabaja. No está Elena, no está María Cecilia, no está Sofía, no está Álvaro. Además, tu madre es unas fotos. Dafne, Dafne, Dafne. No salgas todavía que tu apolo está premialmente inmovilizado. Ya salió. Como eso es que tú vienes aquí a mi casa a decirme que yo soy el responsable del secuestro de mi hija, chico. ¿Ah? ¿Es que acaso tú me estás culpando a mí de algo? Yo no lo estoy culpando, pero la policía sí. Porque tengo entendido que lo citaron a declarar en relación al cadáver que tenía material reactivo en su interior, ¿no es así? Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el secuestro de mi hija? A lo mejor el dolguito es un pase de factura, porque si usted está metido en negocios turbios, no esperará a que le regalen flores. Yo no estoy metido en ningún negocio turbio, a que sepa. Y prueba de eso fue que me citaron a la policía, declaré y me daron libre. Qué casualidad que justamente después de que descubrí lo del contrabando, resulta que secuestran, holguita. Mira, yo no soy ningún mafioso, me escuchaste bien. Y te vas comiendo tus palabras, porque si no te vas bien, mal. Además, no entiendo cuál es la preguntadera y la insistencia con lo del contrabando. ¿Tú eres policía o eres médico? Mire. Ya basta. No hagan de esto un momento más difícil. Eres la culpable de todo esto, chica. Tú eres la culpable. Porque el malandrín ese me arrebató a mí y te la arrebató a ti también. Ahora me quiere sacar unos reales a mí. Eso es mentira, Reinaldo. Iñaki no es capaz de hacer nada de eso. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? ¿Por qué mi nieto está así? Ay, Dios mío. Mi Felipe, mi amor, contéstame, háblame. ¿Qué pasó? No, no se preocupe, mi doña, de verdad. Mi Felipe no tiene nada malo. Sino lo que pasa es que, bueno, se tomó unos tragos de maíz y está borracho. ¿Cómo que borracho? Si Luis Felipe en su vida ha tomado. Bueno, pero esta vez sí bebió y bastante. Ay, Dios mío, ¿por qué me vio así de esa manera? Lo que pasó fue que Luis Felipe, Leticia y yo salimos a celebrar lo del ingreso a la universidad. Y bueno, mire, se emocionó y bueno, ya ve lo que pasó. Ay, pobrecito. Ay, yo le voy a preparar un guarapo para que se le quite eso tan feo. Bueno, Dios mío, ya de verdad, discúlpenme la molestia, pero ya yo voy a retirar. Yo cumple y contrariar a Luis Felipe aquí a la casa. No, señor, usted se siente ahí. Porque usted también se va a tomar guarapo, que está más borracho que un cosaco. Dios mío. Dios mío, Dios mío. Ay, Luis Felipe. Vamos a ver quién va a ganar esta batalla, hermano. Segunda parada, casa doña Paula. Disculpa que te traje de última, pero ya viste como mi abuela estaba cabeceando del sueño, ¿no? Pobrecita, es que estaba toda cansada. Hay que ir a tener guaramos, Juan Pablo, para ser la directora de un colegio. Yo ya estaría toda loca. Sí, ¿no? Es que también quería hablar a solas contigo. A mí me parece que tú y yo ya hoy como que hablamos suficiente, ¿no? Gracias por esta noche, muñita. No tengo más recuerdos, por eso no. Bueno, espero que en tus sueños te acuerdes de la letra. ¿Qué más tienes que hablar conmigo? Pero, no, ni tío. ¿No quieres ser mi novia? Ese muchacho no tiene nada que ver con lo que le pasó a nuestra hija. Ah, bien bueno, pues. Cáigame en callapa los dos. O sea que tú también piensas que yo tengo algo que hay con el secuestro de mi hija. Reinaldo, en este momento lo que menos quiero es discutir contigo. ¿Qué vas a esperar a que se vaya Leo? Mira, mijo. Hazme el favor y te vas de mi casa que voy a discutir con mi esposa. Usted no lo quiere admitir, pero sabe perfectamente que le estoy diciendo la verdad. Que te vayas de aquí, chico, antes que te rompa la cara. Leopoldo, por favor. Todo por ti. Disculpa, Claudia. Ustedes dos como que se juntaron para fastidiarme la vida, ¿no? Qué de chica que eres bien desconsiderada, ¿vale? En vez de apoyarme en este momento tan difícil que yo estoy viviendo, te pones en mi contra. ¿Tú no escuchaste la sarta de barbaridad y de estupideces que dijo el imbécil de Leopoldo? Lo escuché perfectamente y le presté muchísima atención. Y déjame decirte que no me parece que es una sarta de disparates. Yo estoy de acuerdo con todo lo que te dijo. ¿Qué me dices, peremoñitos? ¿Le damos sentido a todos nuestros recuerdos? ¿Quieres ser mi novia? Juan Pablo, no podemos hacer cosas en nombre del pasado. Hoy la pasamos bien recordando beños momentos, pero... Pero una relación no se construye a base de recuerdos. Es verdad, es verdad, pero puede ser un buen comienzo. Mira, yo sé, yo sé que mis acciones no te han demostrado lo mucho que yo te quiero. Pero créeme que todavía existe el Juan Pablo del bachillerato. El Juan Pablo que te quiere, el Juan Pablo que te rescataba. Lo único que en la vida me puso a escoger. ¿Escogiste lo correcto? No, mario muñitos. Elegí lo necesario. Yo no puedo ser novia de alguien que me oculta cosas tan importantes. ¿Tú estás dispuesta a contármelo todo? No. En este momento, no. Entonces solo podemos ser amigos, Juan Pablo. Al menos que tú me digas la verdad. Al menos que me cuentes todo y me digas por qué tú trabajas para Reinaldo Luzardo. ¿Qué has sabido de tu hijita secuestrada? Nada. Que tiene una mamá que es imbécil. Yo siempre te lo he dicho. Por cierto, por ahí vino el doctorcito este Tobar y Tobar. Fue creído diciendo que yo era el culpable del secuestro de mi hijo Higuito. Yo te digo yo, chica, habrás he visto. Bueno, como que no estaba tan errado el pan sin sal, ¿no? Leopoldo. Un momentito. Yo no tengo nada que ver en eso. Fue Ramón que contrató unos malvivientes que hicieron un buen trabajo. Eso fue todo. Mira, por cierto, Davia. No ha salido nada en la televisión de las declaraciones que yo di. La verdad es que no lo he visto nada. ¿Cómo que nada, chica? ¿Cómo es posible que no hayan salido si yo le di las declaraciones un poco de periodista? Eso tiene que salir cuanto antes en la televisión. Yo necesito que eso salga ya. Para que la gente cuando me vea ir llorando por mi hija, porque está ahí todo. Y diga, bueno, chico, por qué reivindicando a los hombres, un hombre padre de familia, un hombre serio, un buen empresario. Esos son los enemigos que quieren acabar con él, ¿tú me entiendes? Mira, está comenzando el noticiero. El observador. Buenas noches. Se pudo conocer que en horas de la mañana fue secuestrada la joven estudiante Olga Carolina Luzardo Ferrari, hija del conocido empresario Reinaldo Luzardo. Y si tú me estás viendo en este momento, quiero que sepas que cuentas conmigo que yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance y lo que no esté también para conseguir el dinero y pagar ese rescate. Y si tengo que pagar con mi propia vida, así lo voy a hacer. Mira, Omar, el hombre que estuvo aquí, el jefe de Ramón, el que mandó a secuestrar a la jevita esta, el que pagó. Dale volumen, pues. Quiero aprovechar este momento a cámara para mandarle un mensaje a la persona que tiene secuestrada a mi hija. Ella no tiene la culpa de esto. Ella es inocente. Y yo le pido, por favor, que la traten bien. ¿Escuchaste? El tipo es papá de la jeva. ¿Y por qué mandó a secuestrar a su propia hija? No sé. Pero si la mamita rica esta es su tripona, te digo que podríamos salir parados mejor de esto de lo que pensaba. Ya te lo dije, marimoñito. Yo no escogí lo correcto, sino lo necesario. ¿Lo necesario para quién, Juan Pablo? A ustedes no les faltaba nada, no les faltaba dinero, ni trabajo. ¿Por qué trabajar al lado de alguien tan deshonesto? Ya, por favor, ya no me juzgues más, ¿sí? Ni pienses mal de mí. A mí lo único que me queda eres tú. Porque tú eres mi único pedacito de verdad. Tú eres lo único que me recuerda, lo que realmente soy. Y yo voy a estar a tu lado. Hasta que vuelvas a ser mi Juan Pablo. Pero sin preguntas. No te puedo contestar. Yo no necesito saber más. Anda, mi vida, por favor. No abre la boca por nada de este niño. Déjalo dormir un poco y va a ver que se va a despertar mucho más relajado. Yo de verdad si hubiera sabido que Luis Felipe no tomaba, no lo hubiera dejado tomar ni un solo trago. Me siento tan culpable de su estado de debilidad. Ay, no, tranquilo. No te preocupes. ¿Cómo ibas a cuidar a mi nieto si tú no estabas para cuidarte tú mismo? ¿Sabes, doña Luis Felipe? Es un tipo admirable. Pues fíjese que a pesar de su incapacidad se inscribió en la universidad y... De verdad tiene ganas de echar para adelante y de triunfar. Yo de verdad me quito el sombrero antes de Luis Felipe. Ay, gracias. Mira, se ve que tienes en alta esquema a mi nieto. Lo que me parece raro es que cuando él habla de ti, habla así como que si tú no fueras su amigo. Bueno, yo de verdad no entiendo por qué su nieto desconfía tanto de mí. Yo tampoco, porque de verdad, de verdad tú has sido muy bueno con él. Fíjate, la otra vez que se perdió tú lo trajiste. Bueno, para que te vea, para eso son los amigos, ¿verdad? Claro. ¿Y tú qué haces aquí? Bueno, nada, vine a traer a tu hermano. ¿Y qué le pasó a Luis Felipe, abuela? ¿Por qué está así? ¿Qué se me olvidó decirte? Vinó los policías, se lo llevaron a Natalia, sí, se lo llevaron. Los pensaron del secuestro, bonita. Ya vaya, Lina, ¿por qué no me habías dicho eso, chica? Tú no entiendes que se trata de mi primo y de mi hermana. ¿Qué me dijiste, Natalia? No pasó nada, Luis Felipe está bien, Juan Pablo. Lo que va a hacer es que se tomó unos traguitos de más y, bueno, este chico le hizo el favor de traerlo hasta acá, hasta la casa. Bueno, no sabes lo feliz y orgullosa que me siento es de que él tenga amigos como tú. Abuela, ¿tú me puedes preparar algo de comer? Es que tengo un hambre colosal. Claro que sí, cómo no. Hijo, ¿quieres una arepita? No, 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 ya Luca se va. Ah, bueno. Sí. Hasta luego. Muchas gracias por todo, lindo. Amén. A mi abuela la puedes engañar, Lucas, pero a mí no. ¿Qué le hiciste a mi hermano? Nada, pana, nada. Contéstame, ¿qué le hiciste a mi hermano? Nada, pana, te lo juro que no le hice nada. Estábamos celebrando y, bueno, se tomó unos tragos y se emborrachó. Se emborrachó o no emborrachaste. Yo sé que él no confía en ti y yo tampoco, ¿sabes? Te voy a decir una cosa. Mucho cuidado con meterte con mi Felipe, porque si lo haces, te lo juro que me lo vas a pagar. Te lo juro. Pará desde aquí. Arranca, chico, ven. Arranca, ven. ¿De qué hermana estás hablando tú? Que yo sepa, tú no tienes ninguna hermana. María Ángel. Hola, María Ángel. Es como, imagínate, es mi prima hermana. Ella es como una hermana para mí. Si cambiaron la carita, está todo angustiado. Porque déjame decir que Iñaki es el hermano de ella. Ajá, ajá, ajá. Ay, no, sí, es verdad, mi amor, ya, ya, ya. Todo se va a resolver. Además, ya la doctora Claudia sabe que él no fue. Y ellos estuvieron hasta hace poco juntos en la playa. ¿Qué playa? Hola, si yo vi a la doctora Claudia en la clínica. Esa no era ella. Esa era la Safia de la hermana Gemela. Sí, ¿por qué tú dices así? ¿Por qué hablas así de esa señora? Bueno, por nada, porque igual es hermana, pero con cara de Safia, punto. Ay, mi amor, ¿cómo está Iñaki? Comió. ¿Qué pasó? ¿Necesita ropa limpia? ¿Y si le llevas una muda? Mira, mi amor, yo no sé si él comió, porque en esa situación, ¿qué va a estar comiendo? Y si no olía bien, bueno, yo tampoco sé, no me di cuenta. Lo que sí sé es que me partió el corazón verlo ahí, encerrado. Como un monito en un zoológico ahí sacando las manos por los barrotes. Tenemos que hacer algo para sacarlo de ahí. Sí, pero se necesita un buen abogado. ¿Y los reales? ¿De dónde sacamos los reales? Ese no es el número de tu papá, tú vas a dar par de cachetadas. Apúrate. Ese es el número de mi papá, pero ya no hablaron con él. ¿Cómo se llama tu papá? Reinaldo. ¿Reinaldo qué? Reinaldo Luzardo. Amarra otra vez. Mire, tengo hambre, por favor, déjenme ir. Esta noche no se come. Esta noche es una noche bien movida. Mira, tapa de la boca para que no hable. Solo pensar que esos secuestradores le puedan hacer algo malo a Olguita, se me va la vida. Esa es la misma angustia con la que vivo todos los días. Hermano, no puedo ni dormir. Yo me despierto y me doy cuenta del dolor que le he causado. Y todo por ocultarle que pertenezco a este comando. Don Eloy, don Eloy, ya interceptamos las llamadas de Luzardo. No podemos escuchar lo que está hablando, pero sí podemos saber qué número está marcando, a quién está llamando. Bueno, muy bien, muy bien. Matías, hay unos testigos que tu esposa quiere presentar para que confirmen su coartada. Bueno, mire, si avalan lo que ella dijo, tu esposa quedará libre. Dejá, dádela. Eso es lo que más le sea a la gente. Mira, los abogados se están encargando de eso. Confía en ellos. Pero no cometas ninguna locura, muchachos, por favor. Mire, si ya que no tuvo nada que ver en ese asunto, pues tarde o temprano se va a demostrar su inocencia. Bueno, la verdad es que yo no estoy tan seguro de eso, mija. Oíste, porque... Ese muchacho estaba con ella cuando se la llevaron. ¿Sabes qué? Él es tan caído de la mata que en el carro de ella se fue para la policía. Y con el cariño que le tienen, señor, este Luzardo, segurito que hasta él mismo fue quien lo denunció. Ese hombre no va a permitir que mi hijo vea la luz. Iñaki de Terco viene a enamorarse de la hija del bandido ese. Dios mío, qué pecado habremos cometido nosotros para llevar encima de esta cruz. Ese hombre no nos va a dejar en paz. Ese hombre nunca va a ver si cruzaba nuestras vidas. Pero no va a poder con nosotros, mija. Yo misma me voy a ocupar de liberar Iñaki. No, señor. Que no se mete en eso. Que no se mete en eso en manos mías. Yo aunque tenga que vender el alma, yo pito los ciegos. Voy a sacar a Iñaki de la cárcel. Aló. Comuníqueme con el señor Reinaldo Luzardo. Usted es uno de los secuestradores que tienen a mi hija, ¿verdad? Sí, señora. Quiero hablar con el señor Luzardo. ¿Cómo está mi hija? Póngamela al teléfono, por favor, ¿sí? Escucha, señora, no tengo tiempo para cotorna. Dígale a su marido que si quiere volver a ver a su muñequita completa, como si le hubiera salido de la fábrica, va a tener que dar lo más real. ¿Cómo dice? Queremos cinco millones de billetes verdes. Copió. Si no, rajamos a la muchacha. No, por favor, no cuelgue. ¿Aló? ¿Aló? Desgraciado. ¿Qué pasó, Claudio? ¿Con qué estabas hablando? Uno de los miserables que tiene secuestrado a Holguita dice que si no le damos cinco millones de dólares, la matan. ¿Qué? Mírame, favorita, de aquí, inmediatamente. Isabelina, dame, por favor. Aló. Pero bueno, tú te volviste loco, chico, ¿ah? Como eso que tú llamaste para mi casa pidiendo a esa cantidad de dinero y que si cinco millones de dólares tú te volviste loco para devolverme a mi hija con vida, ¿ah? Sí, mi don. Yo mismo fui. Óyeme una cosa. Yo no te expliqué bien a ti qué era lo que tenía que hacer. Agarró a la muchacha, llámela a un sitio de sed, dale su comidita, cuidámela. Vamos a pedir tus cinco millones de dólares y usted que pidiera un millón, chico. Mira, Reinaldo Luzardo, ahora las órdenes las damos nosotros. Se te volteó la tortilla, papá. A ver, tú me digo que... Quiero que tú me estás queriendo de así a mí con eso, ¿ah? Bueno, que ahora el secuestro ya no es de mentira, es de verdad. Y si tú no me consigues los cinco millones verdes, despachamos a tu hija de este mundo. Su hija está secuestrada y nosotros queremos cinco melones verdes por su rescate. Mira, yo dudo mucho que tú hayas visto en tu vida un verde, un dólar miserable, ¿tú me entiendes? Tú no sabes lo que es eso, chico. ¿Qué pasa, Rey? ¿Con quién estás discutiendo? Los imbéciles esos, los secuestradores. Se pusieron a galludar, me están pidiendo cinco millones de dólares por devolverme a la muchacha San y Salva, ¿tú me entiendes? Mira, desgraciadito, ¿me escuchas? Mira, si no hay real, no hay muchacho, ¿yo? Tú a mí no me das órdenes, estúpido. Reynaldo, no te pongas a discutir con ese hombre. Dile que le vas a dar lo que te están pidiendo, síguele la corriente. Bueno, chico, está bien. Te voy a dejar los reales, mañana hablamos. Cinco millones de dólares no son más importantes que la vida de mi hija. Ah, sí me gusta, Luzardo. Ahora sí nos estamos entendiendo. Ahí está. Leopoldo, ve acá, ve acá. ¿Qué pasó? Lo tenemos. ¿Qué pasó? Mira, acabo de detectar el número de última llamada que le hicieron a Luzardo. Pero voy a ubicar la dirección exacta primero. Muy bien, muy bien. Ahí está. Mira, acabo de detectar algo más interesante aún. Resulta que los secuestradores fueron los que llamaron al celular de Luzardo. Pero este, un minuto más tarde, les devuelve la llamada. ¿Tú estás seguro? Completamente. Será lo que estoy pensando. ¿Sería capaz Luzardo de secuestrar a su propia hija? Muy bien. Ya te bañaste, ya no estás mareado. Ahora dime, ¿qué fue lo que pasó? Estaba celebrando. Luis Felipe, no me mientas. Tú sabes muy bien que tú no eres así. Bueno, ¿y qué soy entonces, hermano? ¿Que soy un ciego aburrido que no sale a tomar con sus amigos? No, yo no te estoy diciendo eso. Pero tampoco eres un inconsciente capaz de tomar solamente para demostrarle a tu novia que eres un tipo normal. Bueno, ¿qué querías que hiciera, hermano? ¿Qué querías que hiciera? Que quedara como un estúpido ante Leticia. Ah, ¿y cómo crees tú que quedaste? Contéstame. Cuando te trajeron como un borracho para esta casa. ¿Eres un héroe ahora? Un tipazo. No, supongo que ella está más enamorada de ti ahora, ¿no? Bueno, no sé, hermano. Yo solo quería que ella se diera cuenta que no está al lado de un inútil, de un cobarde. Y que sepa que Lucas no va a poder conmigo. Lucas. ¿Qué tiene que ver Lucas en esto? Lucas, sí, Lucas. Él tiene que saber que yo soy un hombre normal y que no le tengo miedo. ¿Pero miedo de qué, Luis Felipe? ¿Qué pasó con Lucas, hermano? Ah, bueno, él me fastidia, me molesta todo el tiempo. Siempre me fastidia. Y, bueno, ¿te acuerdas la vez que yo me perdí? Sí. Bueno, fue él el que me dejó botado. Lo sabía. Desgraciado. Le vas a ver que me la va a pagar. No, no, no. Te juro que me la va a pagar. No, no, no le hagas nada, por favor, te lo pido. Él me dijo y me juró que si alguien se enteraba de eso le iba a hacer daño a Leticia y a ti también. Y los secuestradores ya se comunicaron. ¿Han llamado? ¿Qué ha pasado? Sí, mi amor, llamaron y... Y pidieron cinco millones de dólares a cambio de tu prima. ¿Cinco millones de dólares? ¿Sabes que yo quiero a Elguita? No quiero que le pase nada malo. Yo la quiero mucho, tía, muchísimo. Ella es como una hermana para mí. No lo sé, mi amor. Ven. Yo sé que tú le quieres mucho y ella también te quiere mucho. Vamos a rezar juntos para que Elguita regrese pronto, ¿sí? Buenas. ¿Qué desea el señor? Vengo porque necesito hablar con la señora Octavia. Pase, pase. ¿Qué quieres ahora, Víctor Lofiego? ¿Con qué derecho vienes tú a esta casa? Con el derecho que me da ser el padre de mi hijo. ¿Tú vas a seguir con el rollo de Lucas? ¿Pero qué te crees? Eso te queda demasiado grande. Lucas no es tu hijo. No, Octavia. Yo no vengo a jurungar el pasado. No vengo a hablar de Lucas. Yo estoy aquí por el presente. Vengo para que, por favor, me ayuden a sacar a mi hijo de la cárcel, Iñaki. El muchacho que está preso por el secuestro de Elguita. Él es mi hijo. Vengo a pedirle, por favor, que intercedan por él. Mire, muchachos. Acabo de ubicar la dirección exacta del celular de los secuestradores. Según me indica el mapa, la señal sale de estas coordenadas. No, pero es que esa zona es despolar. Claro. O sea, es el lugar perfecto para encontrar a alguien. Dame acá. La veía de Elguita está en peligro. Yo la voy a rescatar ya. Ay, 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 ay. Ni tú ni ninguno de ustedes va a ir a ese lugar. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque ninguno de ustedes durmió anoche. Eso sería un suicidio anunciado si van en esas condiciones. Sí, sí, pero es que... No, 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 no. Vamos a reunir al comando y planificar la operación de rescate. Mire, don Eloy, usted me disculpa, pero la veía de Elguita no puede esperar este comando. Me disculpa. Leopoldo, ven acá. Por favor, Octavia, habla con el señor Luzardo para que me ayude a sacar a mi muchacho de la cárcel. Créeme que él no tiene absolutamente nada que ver con el secuestro de esa niña, Olguita. Te lo juro, Octavia. Lo que podemos hacer es meterte preso aquí también por fastidioso y mal actor. Así que hazme el favor y vete a esta casa ahora mismo. Si no quieres que te mande a sacar con la policía. ¿Pero qué se creerá Estela Mezuela? Te dije que te fueras de esta casa. Buenos. Disculpe. Me enfermo aquí, por favor. Sí, claro. Desgraciada. ¿Qué es eso, Octavia? ¿Carta de tu novio? Una citación por el caso de Astrid. ¿Qué? Ay, Octavia, qué bochorno. Tienes que ir a la policía. Qué asco. Tú también. Aquí está la tuya. ¿Cómo? Octavia, ¿y qué vamos a hacer? Porque yo no puedo ir a la policía. ¿Y si me meten presa por ser amiga de una asesina? Yo sí voy a ir. Quiero saber de qué se trata. Inaki, mi hijo. Inaki. Marita. Tan bello, mira, te trajimos cafecito y las empanaditas que más te gustan. Sí, mi amor, mira. Y yo le di una de esas empanaditas a los policías que están allá afuera para que vean que eres un muchacho de buena familia y para que te traten con consideración. Sí, tan lindo. Mire, ¿cómo estás tú, mi loquito? ¿Y cómo vas a estar aquí metido en un calabozo como un bandido mal? ¿Cómo te tratas, mi hijo? Bien. Mira, yo le pedí a los policías también que no te metieran con ningún malandro. Tranquila, Paula, que bueno, yo estoy bien dentro de lo que cabe, ¿no? Pero, ¿qué han sabido ustedes de Olguita? Nada, mi amor, la doctora Claudia quedó en avisarme si sabía algo. Sí, tú sabes que la doctora Claudia le prometió a Paula que iba a hablar con los policías para que te sacaran rapidito. Y Vito también está moviendo sus influencias para sacarte de aquí. Está moviéndonos contactos, ¿sí? Yo necesito salir de aquí cuanto antes, Felito. Yo necesito buscar a mi dulzura. Bueno, señor Lizardo. Bueno, mija, lamentablemente no vamos a poder trabajar hoy porque, bueno, secuestraron a mi hija. Caramba, lo siento muchísimo. En este momento vamos de salida. Espero que usted entienda, ¿no? Juan Pablo, lleva Octavia a la comisaría mientras Ramón y yo nos encargamos del asunto del rescate. ¿Puedo ayudar en algo? Sí. Por favor, quédese con Mercedes. Necesito a alguien que tenga la cabeza bien puesta en este momento para que me atiende el teléfono. Permiso. ¿Qué me ves? No, simplemente estaba pensando. ¿Quién diría que íbamos a estar tú y yo aquí esperando la llamada de los secuestradores de... de tu hermana? Que irónico, ¿no? ¿No? Recuerda que esos cinco millones, jefe, se la llevaron. Se la llevaron. No hacen nada para descartar. Vale. Las vueltas que da la vida. El niño Alcántara, sobreviviente al accidente, ahora hace de mi chofer. Ese es el carro. Sí, ese es el carro. ¿Qué pasa, Juan Pablo? ¿Qué haces? Ese es el carro que manejaba la desgraciada que asesinó a mis padres. Mucho cuidado ahí, que esta puerta está abierta, ¿vale? Todo un descuido. Yo no creo que estoy imbécil de haberle dejado esta puerta así, ¿no? Para eso que le metieron una patada en la puerta, doctor. Dale tú y dale tú y arranca para allá. ¿Qué haces tú aquí, ah? ¿Qué es esto, Leopoldo? ¿Cómo entraste tú aquí a este sitio y cómo lo encontraste? Bueno, don Reinaldo, a lo mejor lo estaba esperando. A lo mejor sabía que usted venía directamente para acá. No me explique, chico, ¿qué es lo que tú estás diciendo, ah? Que eso es que tú me estás esperando, ¿no? ¿Y cómo, pa' qué? Para que me explique por qué secuestró a Holguita. No me ponga esa cara, tranquilo. Yo sé que usted lo hizo. Lo que pasa es que quiero saber por qué. Y si te digo la verdad, tan solo quiero de tu boca que me digas que tu amor es como el sol que me ilumina. Que ya no quiero aparentar, tan solo quiero concentrarte como la luna que se juega, tu balcón muriendo el día. Y si te digo la verdad, voy a escribir todos mis besos que te tengo por decir para entregarte vida mía. Que ya no me quiero aguantar, te vas a tener que esperar que mis latidos tienen dueño para siempre. Que ya no me quiero aguantar, te vas a tener que esperar, te vas a tener que esperar, te vas a tener que esperar, te vas a tener que esperar.